¿Qué es la feria ganadera? ¿Qué es la feria ganadera? Feria ganadera donde la gente pueda ir a trabajar, a buscarse un sustento y finalmente que no se cobre un solo peso por el ingreso a las ferias ganaderas. Tenemos que devolverle el alma y el corazón a las ferias que es la exposición ganadera y permitir que esos ganaderos de Arauca, esos ganaderos del departamento de Arauca, pero también ganadería de afuera, pueda ingresar a nuestro territorio y ese ganado pueda ser comprado acá para seguir mejorando la genética de nuestro municipio. Pero no podemos seguir teniendo una feria donde se cobre 5 mil y 10 mil pesos el ingreso de los ciudadanos y finalmente ni siquiera buenos artistas logremos tener en esta feria. Yo le he apostado a que para poder traer esos buenos artistas nos hemos reunido ya casi con todas las entidades bancarias que tienen que hacer aportes por la responsabilidad social que tienen con Sierra Col, con privados y con comerciantes de Arauca para reactivar la economía porque es que una feria tiene que ser del pueblo y para el pueblo. A eso le vamos a apostar en el gobierno y las ferias tienen que quedar ya organizadas en el mes de junio y no esperar que llegue el mes de noviembre, faltando dos o tres días para la feria y ni siquiera la población conoce la programación de las ferias ni qué artistas vienen y no se sabe nunca absolutamente nada de las ferias. Yo le voy a devolver las mejores ferias a nuestro municipio donde los campesinos y los productores porque es que allí también tenemos que llevar el mejor plátano que está saliendo de las nubes, del sol, del Sinaí, de todas las veredas de nuestro municipio, de todos los santos. También podemos llevar el cacao y llevar las diferentes muestras de lo que se está produciendo aquí en Arauca. Alcalde, pero el mayor talón de Aquiles en el término de la feria en el Senado, que al final es que es un privado y entre otras cosas son los que realizan esta actividad, si no, no se les ha presentado un feria. Vamos, estamos haciendo las acciones jurídicas para devolver ese predio hacia el municipio de Arauca. Ese predio es del municipio de Arauca. Es un predio que no puede seguir siendo manejado por privados, que cada vez que se va a hacer un evento tienen que cobrarse 10 y 15 millones de pesos. Y uno, si va a realizar las ferias, tiene que adecuar, tiene que meterle plata, pero al otro día que pasan las ferias, pierde dominio del predio. Las mejores ferias históricamente en Arauca son en nuestra Comuna 5 y ahí tienen que devolverse. Pero no se puede convertir en un negocio que el que vaya a vender agua gaseosa le cobren una escarapela demasiado cara y los mismos araucanos tengan que pagar por una botella de agua 5 mil y 6 mil pesos y 5 mil pesos por una cerveza, que realmente no vale eso. La Arauca se dinamiza con unas buenas ferias y fiestas y a eso le va a apostar nuestro gobierno.